El acordeón ha sido valorado desde el siglo XIX hasta nuestros días por parte de cromistas, novelistas, poetas, escritores en general. En 1962, cuando empieza a conocerse internacionalmente la música de acordeón, con músicos como Anceto Morina, Aníbal Velasco, José María Peñaranda, Alberto Pacheco y los corraleros de Majahual, como señalaba Julio, Manuel Zapato Ibella publica un artículo en el boletín del Banco de la República que se titula El acordeón en el Magdalena. En ese artículo destaca, dice que el acordeón es uno de los episodios más interesantes en nuestro folclore y muestra cómo, después de haber estado siendo utilizado para acompañar polcas, por ejemplo, pasillos y mazurcas, su verdadero éxito empieza cuando se atreven a interpretar la música folclórica del Caribe colombiano y esto le permite trascender las fronteras. Sin embargo, en 1962 ya es un punto avanzado en la historia. Hay una cantidad de antecedentes que creo que vale la pena recuperar, porque si no se pierde, digamos, la gesta heroica de todos estos acordeoneros que sin ningún tipo de apoyo, dice, a lomo de mula, a pie, con el agua a la cintura, en celosas canoas, siguiendo el calendario de las fiestas patronales y las parrandas de los dueños de la tierra y de los ganados, de los contrabandistas y funcionarios públicos, iban por las haciendas, veredas, caseríos y pueblos del Caribe colombiano, llevando su mensaje poético en el que se aliaba la alegre y judiciosa visión del mundo caribeña con el relato de sucesos cotidianos y la expresión de emociones, sentimientos e ideas. Y detrás de esta historia, del acordeón y su encumbramiento y el de los intérpretes que en principio eran excluidos y discriminados, creo que se puede percibir la afirmación de la cultura del Caribe, en particular la cultura popular en el país y en el exterior. En esta afirmación tuvo una gran incidencia en ese happy end, en ese final feliz, 100 años de soledad, pero no podemos considerar, pero García Márquez no ha sido un punto culminante, pero detrás de él hay un vasto antecedente. Quizá la primera referencia que uno encuentra, ya le dijo Alonso que hay otra, anterior a esta, pero la primera que había encontrado es la de Florentino Buenaga, un jurista guajiro. Fíjense, el punto de partida de esta historia sería Río Hacha. Y él, en 1890, recrea una reunión a la que asistió en 1875. Sí, para esa época ya estaba en la cordeón, la caja y la guajara. Él salió en una noche que no tenía nada que hacer a ver cómo se divertían los ribacheros. Y de pronto empieza a escuchar la música y se acerca y se da cuenta que quienes están allí son personajes absolutamente populares. Son las lavanderas, son los mozos de cordel que él llama, son los obreros. Después de eso, se va a una fiesta donde están unos marineros tocando una música con una banda, música extranjera, y el tipo se aburre y se va. Es entonces la primera mención que encontramos de ese encuentro de la cordeón, la caja y la guajara. Unos años después, en 1893, hay un francés, André Giscanderier, quien está de paseo por la zona de la Guajira y también asiste a una fiesta que en esa época, fíjense, le llamaba, él lo dice, la Cubiemba. El mismo Florentino habla de la Cundiamba, que sería, digamos, en términos correctos, y dice que los ribacheros tienen tres diversiones que son la parranda, las peleas de gallos y las cumbianas. Y el baile de lo que están ejecutando no parece que fuera ningún paseo ni un merece porque las mujeres están llevando velas prendidas y cocuyos y gusanos de luz en el cabello y en el tallo. Entonces, hay esta segunda mención, se destaca allí el que esto se hace al aire libre, no hay cercas, no hay trabas, las fiestas amenazadas con tambor, guacharaca y el acordeón alemán que dice él que todo el mundo conoce. Y los hombres están en mangas de camisa y, como dijimos, las mujeres llevando velas prendidas. Encuentro de un salto ya hace 1920 en un poema del virtuerto Luis Carlos López que se llama A un bodegón. Y él evoca ciertas reuniones que hacían allí. Dice, pero todo pasó, se han olvidado tus estudiantes, bodegón ahumado, de aquellas jaranitas de acordeón. En la época en que todavía estaba ya el acrónico del modernismo en Colombia y los instrumentos musicales que aparecían en la poesía eran el labú, el piano. Se atreve a buscar los bloques a meter el acordeón en un poema, ¿no? Bueno, entonces, vemos cómo se va extendiendo, ascendiendo al hilo de la geografía, el paso de la guajira de los mozos de Cordelia en Ribacha a Cartagena con personajes de clase media. En ese bodegón se reunían intelectuales. Hay un poeta que tuvo una muerte trágica que se llamaba Oscar Delgado por las zonas de la política colombiana en Santa Ana Magdalena y antes de 1937 escribió un poema donde celebraba las navidades y en el poema aparece la cordión. La noche la identifica con una mujer adornada, dice, La noche navideña balancea en el quinchorro de candelas de la cumbia su desnudez enjollada de constelaciones rurales. Unos tambores alimentan el vértigo del vestuario campesino que desarrolla su cromática exuberancia sincronizada por el abanico melódico de los acordeones. Lástima la muerte temprana de este poeta que le hubiera podido dar a París una poesía muy interesante. Pero vemos aquí como una especie de regreso. Ya estaba en Cartagena el acordeón y ahora vuelve a la fiesta rural. Hay un personaje que es supremamente importante en esta historia del acordeón y es Antonio Brujes Carmona, que también es de Santa Ana Magdalena. Él escribe en 1934 una carta a Germán Arciniega que era como una tarea en las clases y en esa carta marca las diferencias raciales y culturales del litoral atlántico de Colombia y la meseta andina. Y empieza a llamar la atención, tampoco habla de Vallenato, él habla del merengue. Dice, en la música considero que existe en la costa, especialmente en la vasta región comprendida entre Vallenupá y la orilla del río Magdalena sobre el brazo de Montpós, un filón autóctono enteramente desconocido que en manos de un Emilio Morillo conquistaría un puerto dominante en el folclor americano. Es casi que una voz profética la de este personaje. Y habla de que los grandes imponentes están en Villanueva, en Fonseca, en San Diego, en Santana y en Plato. Una década después de este texto, la geografía del acordeón se va a multiplicar. Antonio Brujes tiene en pública un texto titulado La música popular, donde habla de las excesitudes de cierta música raizal y llama la atención al Ministerio de Educación para que cuando vayan a hacer una presentación de la música folclórica colombiana, no se les olvide el merengue. Es interesante, en 1938 un poeta, novelista y político, decía Rafael Caneva Palomino, publica un cuento titulado El tambor apulante, y este cuento ocurre en una compañía petrolera en Barranca de Mejas, en la que las gentes que están sometidas, digamos, al azote de la malaria, de las enfermedades, del maltrato, del malpago, el único respiro que tienen es escuchar el acordeón. Y hacen concursos, fíjense cómo definen la palabra merengue, Adolfo Zunheim, que fue un alemán que se fue a Barranquilla y escribió un diccionario de costeñismo. Dicen, merengue, baile popular de la gente de escalera abajo. Y comenta, es tolerable. Ahí está, digamos, la discriminación. Nos habla entonces, allí Brujes Carmona, perdón, Rafael Caneva Palomino, de una canción que se llamaba El Hidradión, pero también de una piqueria que hubo entre dos músicos. Y el tema era un tema histórico, y hasta cita en el cuento unos versos de la piqueria. Fíjense, aquí estaría un anticipo, pero tremendo, de realismo mágico, una mezcla de personajes de los tiempos más visibles. Dice, Bolívar y Napoleón se encontraron en Jerusalén, y Washington también, con el amigo Nerón. Hablaron de revolución, de Melo y su contingente. Bolívar era un valiente, según lo dijo Sansón. Fíjense ustedes, o casi con la historia. Pero cuenta la relación que hay entre esa música y la realidad. Y entonces un canto que se llama El Hidroavión dice, En mi pueblo he visto un ave que se llama El Hidroavión, y tiene patas de pavo y unas uñas de escorpión. En la tierra es un perro pa' brincar, en el aire es un ave pa' volar, en el monte es un tigre pa' roncar, y en el agua es un peje pa' dar. Una canción de esa época, quien sabe si se pueda recuperar. Después tendríamos el caso de este poeta Jorge Artel, quien, quien saben que no se llamaba así, él se llamaba Agapito de Arcos, pero le pareció que ese nombre como que no era muy poético entonces. Jorge Artel es el arte al revés. Él le compone varios poemas a músicos acordeoneros en los barcos, en los bares, en las cantinas, es decir, una música que se va haciendo cada vez más urbana. En Tambores en la Noche, de 1940, hay un poema que se llama Neyri Pa. Publica el 21 de enero del 40, nuevamente, Rubés, El Merengue, Danza Típica del Magdalena. Vean que el recorrido es cronológico, ¿no? Y en ese artículo habla de El Merengue como la música típica de la provincia de Valle del Par, las haciendas y caceríos de Plato, Santana, San Sebastián y El Paso, cuyas letras narran, comentan, exaltan o se ríen de los sucesos de la vida sencilla de la comarca agrícola y ganadera. El paso del primer avión por la región, el cambio político del ascenso del Partido Liberal al Poder, la belleza silvestre de Lilia Molina. Pero más interesante que todos estos trabajos de Grupez, es el que publica en 1940, titulado Vida y Muerte de Pedro Nolasco Padilla, que para mí es un texto que le da a García Márquez no solamente motivo para su obra, sino al mismo tiempo ciertas técnicas. Si ustedes leen ese texto, van a encontrar ahí un anticipo de los funerales de la mamá grande. Pedro Nolasco Padilla era el papá de Samuelito Martínez y habla en este artículo de cómo las mujeres aprendían los merengues, los cantaban, y así se iban divulgando por toda la región. Pero él fue como hace una síntesis de ese protagonista que es el acordeonero o el acordeonista, quien cumple una serie de rituales entre los cuales destaca el bautizo del acordeón. El acordeón tenía un nombre. Dice, trajo además su acordeón Niña Bonita y la relación casi que erótica que se da entre el acordeonero y su instrumento. Dice, un hermoso ejemplar traído desde Curaçao hasta Rioacha. Cuando Pedro Nolasco lo tromaba entre sus brazos potentes y fornidos, le quebraba la cintura como a una mujer bajo el rigor de un tango arrabadero. Eso es de 1940. Una vez venía por el camino, y aquí está el motivo que más tarde trabaja en parte García Márquez. Dice, una vez venía por el camino que sirve a los viajeros de Maracaibo a la Guajira. Venía tocando su acordeón, su Niña Bonita. De repente, se presentó el diálogo en forma de acordeonista. Un breve diálogo y empezaron a cantar y a tocar en un duelo portentoso. Ocho días y ocho noches duró la lucha hasta que se firmó un acuerdo. Pedro Nolasco sería millonario y tocaría como nadie el acordeón, pero su alma quedaba hipotecada hasta el día de su muerte. Y luego el comportamiento del acordeonero, que es lo de Diomedes Díaz no improvisado. Se emborrachaba y compraba las ruedas de cumbia. Repartía el aguardiente en mombos y bateas. Derrochaba como un millonario loco. Compraba tierras y más tierras. Compraba los mejores caballos, las mejores mulas. Compraba los alcaldes, los jueces, la policía. Todo lo compraba. Tenía las mujeres más hermosas. Ese es un cuento, entonces, del 40. Y en el 43 se salió un artículo que se titula La noción del porro. Y hay como una especie de confusión en la época entre porro y la música porque él existe en el merengue que se cultiva en los puestos ganaderos de Bolívar y de Magdalena. Lo más interesante de ese artículo del 43 es que allí postula Rubén Carmona la relación del acordeonista con el rural. De eso después ha hablado Daniel San Luis Pizano, Juan Rosain, García Márquez, y nadie ha dicho de dónde viene esa conexión que es de Rubén Carmona en 1943. Ya aquí habla de que en los valles del río Magdalena y en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico está extendiéndose esta música. Y resalta también el arraigo en la realidad que tienen estas composiciones, los múltiples motivos que emplean su carácter narrativo y la visión del mundo original. No hay acontecimiento local o nacional que no sea recogido en estos cantos. Sin embargo, nunca los hemos escuchado. Dicen que hay cantos a la guerra civil. Hay uno que sí, de pronto dice, el doctor Alfonso López en el baile. Son títulos, pero estas canciones yo no las he escuchado. La muerte de Olaia Herrera, la llegada del avión, la huelga de la sonda. Hay una canción de Santander Durán, pero es muy posterior a 100 años de soledad. Él publica en el 45, Vida y Pasión del Porco. Y dice que el antecedente de estos músicos son los marinos de Hamburgo y de Amsterdam. Y destaca a Pedro Nolasco Martínez, a Sebastián Guerra y a Ángel Pasos. Y vuelve a numerar los motivos del merengue. Dice, se cantaron los amores y los amorillos de las muchachas más hermosas. Se relató la riña de las comadas, el chasco del señor alcalde y los últimos caprichos de la moda. En la trenza musical de los paseos de Pedro Nolasco dijo sátiras y pulgas. Lo mismo ensalzaba las excelencias de la gría ganadera que las peripecias de los amorillos de una mosita del pueblo. Hay un caso interesante. En el 45 un cura, Enrique Pérez Arbelárez, que era un vocaje en su realidad, escribió un artículo de literatura popular del Magdalena y destaca, dice, La poesía popular del Magdalena es en su mayor parte creación de los acordeoneros de la provincia, Vallenupán y vecinos. El prestigio del acordeonero es enorme. Su llegada a un caserío se vuelve fiesta y sus compras quedan en el pueblo por generaciones. Si se juntan dos acordeoneros, la jarana es doble porque se suscita una riña amistosa en que alternando van atacándose y provocándose mutuamente. Y ya en 1948, el 22 de mayo, aparece el primer artículo de García Márquez sobre el acordeón, que es en realidad su segundo artículo periodístico, donde destaca y dice, El acordeón legítimo, el verdadero. Después de decir que el acordeón es un instrumento proletario y que no tiene entrada en los salones y que no viste de fraco, resalta que el acordeón legítimo, el verdadero, es este que ha tomado carta de nacionalidad entre nosotros en el valle de Magdalena en manos de jugulares que van de ribera en ribera llevando su caliente mensaje de poesía. Escribe otro artículo, Averito Vigia, Escalona y Compañía, donde ya habla de la santa, hermandad de los acordeoneros, como una especie de mafia donde ya hay pontífices y luteros. Pero destaca lo que es más importante para García Márquez en esta música y que le sirve de modelo a su escritura. Dice, No hay una sola letra de los vallenatos, que no corresponda a un episodio cierto de la vida real, a otra experiencia del autor. Un rular del César no canta porque sí, ni cuando le vienen ganas, sino cuando siente el apremio de hacerlo después de haber sido estimulado por un hecho real. Y en ese artículo destaca una anécdota de Pacho Rada que luego se va a convertir en un cuento de Zapata Olivella. La anécdota la contó Abel Antonio Villas y es que Pacho Rada fue detenido por un corregidor. Como que quería que le tocara, el tipo no le tocó y entonces lo metió preso. Pacho Rada se sentó a tocar acordeón y improvisar canciones dentro de la cárcel hasta cuando el pueblo se amotinó, dio libertad al preso y expulsó a falos al corregidor. Desde entonces ningún rular del Magdalena es encarcelado con el instrumento que para ellos tiene mucho de ganzúa, mucho de llave maestra. En marzo del 50, Rubén Carmona escribe noticias de los últimos cumulares y delimita el reino de los cumulares que coincide casi que con la geografía de Macondo. Dice, desde la desembocadura del río Cesar en el Magdalena hasta las estribaciones de la Sierra de los Motilones por el sur, para seguir luego el curso del río Grande hacia el norte por el brazo de Montpós hasta Plato, y hacer luego un sesgo que permita adelantarse hasta encontrar el curso del río Ariguaní y continuar por el estrecho valle que dejan las dos moles de la Sierra Nevada y los Motilones, hasta la orilla rumorosa y legendaria del Caribe, quizás sobre Liguya o Camarones. Y dice que el rey, el soberano de esos dominios, no es ni el rico hacendado, ni el esforzado vaquero, ni el brujo y su cohorte de hechiceros, sino el músico acordeonista que es el último cular. Que cuando el pueblo lo escucha, a cualquiera de sus grandes poetas nativos parece que gozara oviéndose a sí mismo. Enrique Pérez Arbeláez, un artículo que ojalá se reprodujera, se titula La cuna del porro, pero en realidad está hablando de paseos y merengue y de música de Lorenzo Morales y de Escalona, etc. Sin embargo, habla del porro. Es un artículo nostálgico porque dice que cuando se abrió la carretera, la troncal de Oriente, se va a empezar a perder esa cultura autóctona del Magdalena y se va a perder la música de acordeón. En ese texto, él entrevista a un personaje y dice, El instrumento clásico del trovador Magdalena es el acordeón, exótico vendido tal vez por los piratas o los marinos nórdicos, pero tan connaturalizado y arraigado que no se comprende bien el porro sin ese elemento dominante. Mono era un acordeonero, me dice, me voy a Barranquilla a comprar un acordeón, me lo rompieron, pero esa es mi rubla y mi machete. Es un instrumento de supervivencia. Entonces sigue extendiéndose la geografía hasta Cartagena y Barranquilla. Hay un texto de la primera grande crónica de García Márquez del 15 de marzo del 52, que se titula algo que se parece a un milagro, y habla de otra opción que tiene el acordeón como elemento que teje, digamos, sociedad, que establece lazos entre la comunidad. Él llegó a La Paz, que es la tierra de los López, y todo el mundo estaba de fruto porque habían incendiado unas casas y habían matado a unas personas, y lograron convencer a Pablo López para que tocara el acordeón. Y dice, y pasó lo que tenía que pasar. Pasó que Pablo López tocó como nunca en su vida. Al cabo del rato llegó un hombre con un burro y se le dijo, canta Sabas. Y el del burro dijo, ¿qué canto? Pero lo que Sabas tenía eran ganas de cantar, y cantó. Y luego cantaron todos los que fueron llegando, y cantaron las mujeres. Y ya a la medianoche, cuando dejamos a Pablo López inclinado aún sobre su acordeón, nos encontramos de repente en un pueblo completamente distinto. Sentados a la puerta de sus casas, dos o tres hombres más tocaban el acordeón. Las tiendas estaban iluminadas, y en mitad de la plaza, a todo grito, con una voz destemplada, un borracho cantaba el último paseo de Rafael Estadón. Precisamente en ese mes, en 1952, él le mandó una carta a Gonzalo González, mi espectador, él es García Márquez, pidiéndole que le publique un cuento. Le dice, si no, ¿te parece que está bien? No lo publique. Yo sé que eso no me va a contestar, pero le cuenta en la carta algo que le acaba de ocurrir. Le dice, estuve en la provincia de Valle del Parque. Sigo plenamente convencido de que esa gente se quedó aislada en la edad de los romances antiguos. Hay unas peloteras tremendas relatadas en los paseos que todo el mundo canta. Había pensado escribir la crónica de ese viaje, pero ahora dispuse reservar ese material para la casa, el novelón de 700 páginas que pienso terminar en dos años. En realidad lo va a terminar en 15 años, y ese libro va a ser 100 años de soledad. Hay un artículo de Héctor Rojas de Razo en 1956 sobre Rafael Escalona, y dice, Con hombres como él, empieza esta circunstancia colombiana a armar un perfil, una intensidad de consecuencias imprevisibles. Se podría recordar que en el 59 de un río bachero, Isaac López Freire publica la novela La Cacimba, y aquí vemos cómo el acordeón que estaba simplemente limitado a los obreros en el siglo XIX, ya entra a otras clases sociales y se utiliza para poner serenatas. Pero un personaje que no debe olvidarse es José Francisco Socarrás, quien publica un libro de cuentos en 1961, Viento de Trópico. Pero estos cuentos de Socarrás en realidad estaban escritos y publicados desde los 40. Lo que pasa es que le dio los cuentos a Hernando Telliz, que era el gran crítico colombiano, para que le escribiera un prólogo. Y Telliz le mamó gallo como 10 o 15 años para escribir el prólogo, y al final dijo Socarrás, bueno, se va con un prólogo mío, y lo publica en el 61, cuando había pasado ya bastante tiempo. Cuando publica Socarrás el libro, Hernando Telliz sacó una reseña eloneando el libro. Pero en ese libro, Viento de Trópico, hay tres cuentos en los que aparece el acordeón. Antes les recuerdo un texto del 4 de mayo de 1955, que publica García Márquez en El espectador, sobre Rafael Escalón, y el título es muy expresivo. El poder y la gloria. El poder es un tema que le obsesiona a García Márquez. Fíjense cómo define a Escalón, y en el fondo yo creo que lo que está es haciendo un autorretrato, proyectando lo que él quiere escribir. Dice, un hombre joven que no ha hecho otra cosa que elaborar canciones llenas de personajes conocidos, de anécdotas reales, que vuelan de boca en boca por toda la región. Un hombre sencillo que cuenta historias con música por puro amor a su tierra y a su gente, y que la gente recoge por eso, porque interpretan cabalmente sus sentimientos. No habría podido encontrarse nadie que sintetizara la psicología del pueblo con tanta exactitud como Rafael Escalón. Entonces, tiene tres cuentos socarras. Hay uno que se llama El tercer día de acordeón, donde hay una parranda en la zona bananera, y el tipo, apellido Manrique, se engorracha y marca a una mujer. Pero cuando está produciéndose eso, lo que hace el acordeonero, que se llama Higinio, es sonar mandura el acordeón como para ocultar lo que está pasando. Es decir, encontramos aquí un acordeónero un poco cómplice de este tipo de comportamientos. Para callar el tumulto hizo gritar el acordeón desaforadamente. Hay otro cuento, aquí el acordeón está muy ligado a la prostitución. Han traído unas mujeres que le llaman las troteras. La uña de la gran bestia es otro cuento que ocurre en el saquizanito, por encima, de Rosa la Placa, con las troteras de los alrededores. Y está otra vez el negro Higinio, que era un acordeonero de Plato. En el cuento se alude a Pacho Rada, de quien se cuenta que en un combate que tuvo con el diálogo, le dio un machetazo y le cortó la uña del pie. Por eso el cuento se llama la uña de la gran bestia. Y entonces, con esa uña, se la lleva un brujo y le pide que se la canse por una contra para las picadas de pascabel. Viajando por la montaña de Plato, Pacho se tocó con un caballero muy bien vestido. El hombre desafió a Pacho a tocar acordeón. Rada le picó adelante, el otro se calentó y desenfundó la uña. Pacho encuñó su mocha y dale que dale estuvieron sacando de candela a los machetes toda la madrugada. Apenita clareaba, el acordeonero reparó que se había encontrado con el diálogo. Hizo la seña de la cruz, nombró a Jesús, María y José y arremetió el film. La gran bestia pegó un aladillo, pretendió arrancar correr y en el mismo momento Rada le zampó una cortá y se mochó una uña. Más adelante, en el 62, Casiamarques habla de los acordeoneros de Valle de Ufá en los funerales de la mamá grande. Y en el 66, Zapato Olivella publica un cuento titulado Un acordeón tras la reja, en el cual narra esa historia. El acordeonero preso, que dice que prefiere, ya es otra actitud ética, ¿no? Dice que él prefiere que le corten las manos, pero no le va a tocar al asesino del que está mandando en ese pueblo. Y se pone a tocar el acordeón en la cárcel y sale todo el pueblo y lo libera. A diferencia de Vigilio de Zocarrás, el músico muestra aquí su dignidad insobornable. La escritura y la oralidad. La escritura estaría representada por los manuscritos de Melquías, pero la oralidad está representada por los cantos de Francisco el Hombre. Estos dos sumados van a dar lo que es 100 años de soledad. Y cuando habla de los cantos de Francisco, dice, relataba con detalles denunciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario desde Managre hasta los confines de la Ciena. Destaca que esas canciones se tocan en la tienda de Catarino y que el acordeón se lo regaló. Aquí juega García Márquez, Sir Walter Raleigh en la Guyana. Lo cual es un anacronismo porque en esta época no existía el acordeón. Pero destaca los pies caminadores agrietados por el salítero. Creo que la mención de Sir Walter Raleigh, que además era un caballero en Inglaterra, tiene que, para remitirnos un poco a la época del romancero, ¿no? De esta música medieval y trazable con una especie de genealogía un poco más respetuosa a la música de acordeón. En la crónica de una muerte anunciada, en el amor en los tiempos del cólera, en diatriba de amor contra un hombre sentado y en vivir para contarla, vamos a encontrar nuevamente la acordeón en las obras de García Márquez. En su memoria recuerda cómo esa música, él se la oía cantar a escondidas a las mujeres de la cocina porque mi abuela las consideraba canciones de guachero. Y, ya para cerrar, mencionaría tres artículos que escribió Álvaro Cepeda Samudio, el 20 de diciembre de 1967, que están relacionadas con la creación del departamento del Cesar. Este texto se titula Una historia con acordeón. Los textos destacan el papel político protagónico por parte del acordeón y ya la música vallenata, dice Cepeda. El departamento del Cesar se hizo a golpe de acordeón. Sin Escalona y sus cantos vallenatos no habría sido posible lograr que la opinión colombiana, unánimemente adversa a los nuevos departamentos, se hubiera puesto, unánimemente también, dentro de la idea de darle límites geográficos al territorio y a los personajes ya delimitados y descritos tan minuciosos y claramente como el canto vallenato de Rafael Escalona. Dice, ninguna otra región de Colombia cuenta con una crónica más precisa y extensa de su época, sus lugares y sus gentes como el Cesar. Escalona, el gran romancero de este tiempo, relata en sus cantos la geografía de su región, nombra su topografía, anota sus ríos, enumera sus municipios, indica el modo de viajar de un sitio a otro, cataloga su fauna, determina sus cultivos, establece sus orígenes históricos, cuenta su vida diaria, exalta las realizaciones de sus hombres, se burla de sus necesidades amorosas, indiscretamente ventila en público su vida pasional y puebla sus valles y montañas con los personajes que habrán de perpetuarlo. Incluso le da toda una dignidad literaria cuando dice, Escalona no es un compositor de música popular, es un relator de su época, del paisaje de su región y de sus gentes. Es más propiamente un periodista que un músico, un cronista cuyo único antecesor en Colombia es Juan Rodríguez Freire. Y este lo hace único y hace que sus cantos sean lo más importante del folclor colombiano hasta hoy. Su autenticidad, la limpieza y claridad de su lenguaje, la precisión de sus metáforas, el realismo de sus imágenes, la lógica contundente e inescapable de sus descripciones, el lirismo de su poética, la ternura y humanidad que hay en todos sus cantos y la constante cualitativa de su obra lo singularizan, lo distinguen y lo separan definitivamente de la gran mediocridad de nuestra música popular. Bueno, aquí Cepeda, como la se llama, contribuye a crear un mito que es el que plantea que el vallenato es una música narrativa. Y si uno examina la obra, por ejemplo, de Rafael Escalona, que son como 92 cantos grabados, si hay 10 o 12 que sean narraciones, es mucho. Es decir, si están arraigadas en la realidad. Hay una historia que queda por fuera, no está relatada en el campo. A eso es a lo que se refiere. Entonces, no es como, por ejemplo, ciertos romances o ciertos corridos donde está el personaje en una situación inicial y al final aparece en otras condiciones. Aquí no hay ningún tipo de cambio. Desde finales del siglo XIX, contemporánea con la llegada del acordeón al país, comienza una secuencia de registros por parte de los escritores del Caribe colombiano de la presencia y significación de ese instrumento musical en nuestra vida cultural, su aceptación inicialmente popular, seguida del lento pero inexorable reconocimiento por la clase dominante, así como la paulatina expansión de sus dominios, desde la Guajiga y otros territorios del Caribe colombiano al resto del país y el exterior. Si bien no se puede desconocer el papel determinante de la obra periodística y literaria de Gabriel García Márquez, en particular de Cien Años de Soledad y su premio Nobel, en el proceso ascensional del acordeón, en la vida cultural del Caribe, no pueden olvidarse los aportes humildes pero fundamentales de otros cronistas, poetas, cuentistas y novelistas. En especial, el de Antonio Brujez Carbona, hoy casi olvidado, pese a ser el iniciador de las reflexiones acerca del acordeón y la música del Magdalena Grande, cuando casi nadie en el país tenía idea de su existencia. En otras culturas, pero que sean exactamente jublares, los músicos nuestros no es cierto. Así que, en base a eso, yo quiero añadir algo más. Yo he llegado, pues, a condensar una definición de jubilar que sería un alegrador de la vida. En ese orden de ideas, Escalona, Pablo López, que, pues, no es un acordeonero reconocido pero que toca la caja. Un poeta que, con sus poemas, pues, ante una auditoria, pueda alegrarle el espíritu a las personas y todo aquel que pueda traducirle alegría a la gente, para mí, pues, tendría, quizás, esa analogía como nos explicaba bien. Ahora, hay otro detalle. Existían dos formas de la poesía. Era que el mestre de clerecía, que era el oficio de los clérigos, que eran los cultos. Los que escribían, conocían la escritura. Los gulares eran poetas populares. Es que Pablo López, el padre, el padre de José Romano López, que se llamaba Pablo López. Gracias. 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 Gracias.